espero un segundo que se me dé la cámara te escucho un poco bajo puede ser jorge o soy yo de pregunta es y carmina te escucha mejor yo te escuché un poco como debajo del agua y dónde estará sin problema ahora se escucha un poquito mejor pero si es abajo del agua si queremos escuchar bien porque está bien mientras están a 5 pero estás no sé si sí pero no 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 el audio de volumen está bien lo que es que se oye como ahora ahora a ver habla hola 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 o no es un poquito mejor como decir no estoy segura se me escucha bien no yo ahora mismo en windows tengo el máximo el máximo volumen bueno pero va un poquito mejor no carmina yo no sé si podemos tirar si no sé si los que están viendo el programa grito un poco no hay problema una ufe falla dice que no se oye claro ya tampoco yo creo que si estás en la pantalla abajo de streaming streaming tenés como tres botoncitos puntitos creo que ahí puedes entrar y darle un poquito el volumen yo lo veo pero no lo puedo tocar al lado del micrófono tres botoncitos editar configuración eso me escucha ahora bien o no a ahora lo tenía en predeterminado no tenía ajustado el micrófono entonces aquí ahora muy bueno voy a poner nervioso y justo de lo que venís a hablar muy interesante y escucharte bien podría ser una tortura para todo muy bueno me va a poner camisa y todo pero digo bueno vaya pedazos tía que tienes de gaming y vaya tengo todo tengo todo lo tengo todo con led con de hecho yo trabajo con teclados mecánicos para el tema de cómo yo estoy tipeando o sea escribiendo todo el rato todo el día código por así decirlo como comenté estaba bueno estoy estudiando desarrollo software me tuve que comprar ya te digo el tema de la silla todo todo para más cómodo o sea para más para la mayor comodidad ya que me tiro aquí la mitad de mi vida bienvenido importante que es estar cómodo con tantas horas sentada yo estuve en una silla así malo un montón de tiempo y cuando me compré la silla en condiciones dije por qué no lo hice hace cuatro años exacto y ahora aquí me quiero montar ya te digo me quiero montar cuatro pantallas en la pared porque ahora mismo trabajo normalmente trabajo con tres ahora mismo con dos pero me creo instalar cuatro es que estoy viendo a ver si me cambio de casa etcétera y me lo monto ahí todo con la fijación en la pared etcétera porque necesito pantallas tanto verticales como horizontales para el tema de código porque yo soy una persona que hace una cosa está en otra vuelve a la otra hace otra no paro perfecto bueno jorge muchas gracias por estar aquí murcia 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 se nota no estudiando que estudiaste antes pues mira yo bueno yo estudié aquí bueno que aquí no están viendo desde varios países no de hecho dónde están puedo ver yo el tema del chat a vale general si vale no lo estaba viendo está en el otro yo mira yo si yo aquí estudié lo básico o sea aquí en españa es la eso lo estudio primario después secundaria después bachiller y me voy a meter a hacer un ingeniero informática pero dije mira me voy 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 a hacer algún cambio con mi vida me cogí mi cosas me dejé mi trabajo que estaba fijo y me fui a vivir a suiza un par de años me fui a vivir a suiza un par de años trabajé para una empresa informática al principio no me pagaron me pagaron los dos primeros meses después me dejaron a deber casi 5.000 casi 5.000 francos que hay en la moneda es franco casi 5.000 francos me busqué la vida como pude y nada los dos años estaba teletrabajando con todo esto con el tema de página web programación todo eso lo llevaba como lo voy a llevar en cualquier tipo de lugar para el tema de informática página web ya no puede estar viajando a la misma vez trabajando entonces sólo que me gusta de este gremio y después de suiza te viniste a españa porque porque no te quedaste en suiza porque los salarios son más altos pero la vida también aquí hay la ayuda aquí en españa la seguridad social es gratuita ahí cuesta casi 400 francos una yo estaba pagando alquiler mucho mucho porque estaba viviendo con otra persona y pagamos bastante hay un alquiler pueden ser 1.600 2.000 entonces respirar te cuesta dinero entonces sí entonces la calidad de vida ahí a las 6 de la tarde tenías que cenar para acostarte muy súper temprano y levantarte a las 5 de la mañana a coger miles de trenes miles de autobuses para llegar al trabajo y nada decidí venir y porque bueno también echaba de menos la familia todo entonces sabe menos todo esto ahí no 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 puedes bajar a un bar y tomarte algo ahí es súper diferente y porque se te dio por un poco por la seguridad o esto del hack inéctico como quieras llamarlo pues mira yo empecé hace mucho eso nos ha ido a carmila también importa no la necesitan más pues mira empecé hace muchísimo muchísimo tiempo que se lo comenté a germa hace bueno se lo comenté hace tiempo también que empecé a con visual basic todo eso entonces a investigar etcétera hice un pequeño tipo de software mirando tutoriales por internet entonces nada cree un pequeño antivirus por llamarlo de alguna manera y provee hacer de hacer un malware o sea un atacarme entonces nada yo en ese tiempo no sabían que existían las máquinas virtuales ni nada ya no había trabajado nunca con ella entonces yo ahora mismo tengo tengo dijo claro tengo ahora mismo un disco duro de un tera de cinco telas todo con máquinas virtuales porque nunca sé cuándo lo voy a necesitar y nada entonces me ataque a mí mismo y me cargué mi ordenador no funcionó si lo que yo pretendía es que el pequeño antivirus bloquear ese malware pero no no hizo nada no tenía ninguna copia de seguridad no tenía nada y me cargué todo ahora a día de hoy lo podría haber recuperado todo pero en esos tiempos pues lo que hice es formatear y listo ya ha organizado otra vez todo bueno podemos solicitarle a ver si alguno de los que están viendo de la comunidad quieren probar tu malware nos avisa y se lo mandamos bueno ese malware está ya a saber dónde lo borré hace años no 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 lo quería ver más entonces ya estoy seguro que es una experiencia en la que aprendiste bastante sí sí por eso o sea ahí empecé a decir hoy me gusta la seguridad vamos a ver cómo nos podemos proteger entonces ya os digo estaba bueno estoy haciendo ahora desarrollo de software y me iba a apuntar a iba a hacer también así que es un grado superior aquí que es el sistema es informático redes etcétera va más enfocado a también tema de seguridad linux todo eso pero no claro me llama a mí más la programación aunque hay que tener nociones siempre de seguridad porque bueno en esta vida pero bueno es la forma de comenzar y sobre todo de seguridad ya sea seguridad u otro tipo de tema comenzar a tocar en la forma correcta y si no no fallas en la mejor parte cuando uno comete errores porque hay que realmente aprende exacto y después pero después de esto estas pruebas así que no era todo autodidacta no claro claro todo todo tutoriales de internet lo típico en google como sé como sé bueno hacker no pero como ese bueno todo yo creo que a día de hoy todo yo creo que lo hemos buscado o sea bueno todo lo que la mayoría yo siempre buscado como ser un hacker como ser un pirata informático y saber un poco del tema así que es más que nada coger información pero es que eso es tan amplio entonces de hecho ya después de preguntar después de esto de que tenía un poquito por autodidacta por ser autodidacta hiciste algo más en serio en plan algún curso o alguna no los cursos que he hecho es de bueno sí de seguridad informática sí que he hecho de hace pero hace hace tiempo lo malo por así decirlo es que tienes que estar siempre actualizado porque salen parches salen 200 millones de cosas entonces yo como veis más por la rama de programación pero la seguridad la tengo a día de hoy lo tanto en web como en ordenadores porque por ejemplo una empresa necesita necesitas con que hayan tres máquinas ya necesitan un windows server para manejar el tema de los respaldos porque lo que hace muchas me encontrado muchas empresas que hacen copias de seguridad a cada ordenador entonces digo porque no montáis un servidor en windows server y que cada cada posición de sacada como lo digo cada cada usuario por así decirlo cada escritorio recoja los datos de ese servidor y cuando guarde que se guarde en el servidor para hacer una copia y no mil entonces así es como trabajan toda la mayoría de empresas pero las empresas que yo me encuentro pequeñita las pymes lo tienen todo con un disco duro y una copia de seguridad y usan cualquier programa por ejemplo él para las copias de seguridad se me están olvidando los nombres no no me refiero que hay hay mil hay mil programas que no me acuerdo justamente el programa pero vamos que todo ahora a día de hoy se tiene que centralizar en un servidor y que haga una copia en todo con eso quiero decir también que a nivel web yo también empecé a crear multisitios en un sitio yo empecé a hacer páginas web con un servidor de ionos de one and one antiguamente y lo que pasa es que ahí no te deja yo iba a lo barato al principio como todos creo yo a probar oye pues me voy a ahorrar de esto y voy a meter todas las páginas posibles entonces contraté un sin límite un ilimitado y dije bueno voy a empezar a meter a meter web a meter web a y qué pasa que no caí y un día me me hackearon una página en entró el cliente al a la página y le salía una página tipo aliexpress todo en chino dije yo qué ha pasado entonces investigue lo típicos a google y aprender entonces vi que claro oye que hay que diversificar cada web con su cuenta a día de hoy también lo que hacen mucho es lo mismo que hacía yo meter todo en un mismo panel entonces si te infectan si te infectan el ftp ya te infectan todos los sitios o sea te infectan todo entonces por eso hay que usar cada cuenta con un dominio que yo por ejemplo uso direct admin y cpanel por cuenta germán se ha quedado congelado lo veo yo congelado creo que se ha quedado congelado creo que se nos ha caído porque tampoco le escucho y escúchame y cuando tú cuando a ti te contratan una empresa para empezar te voy a preguntar tú trabajas para una empresa freelance y cómo consigues clientes bajo o denuncias yo es que llevo yo llevo bueno el mailing a día de hoy no sé no es legalmente hacerlo sin previo aviso o sea tú no le puedes enviar un mailing a una empresa sin autorización eso está apenado por ley eso está apenado entonces antiguamente se compraban bases de datos por 50 euros 100 euros y te daban cientos de millones de cuentas de correo activas y algunas inactivas le hacías un mailing y punto pero a día de hoy eso el tema legal hay que llevar mucho cuidado entonces yo yo es que llevo muchísimo salió empecé haciendo publicidad a puertas frías desde hace muchísimo tiempo entonces yo a día de hoy o me meto a un rastreo de todas las empresas que no tienen página y sí que los contactos de alguna forma u otra pero no directamente le ofrezco mi servicio necesito que haya un previo contacto para que oye que si me responde yo ya ya se está autorizando el contacto me entiende entonces yo ya y le digo lo que ofrezco etcétera pero vamos como eso es mira de página web de internet en todo sabiendo también vulnerabilidad no me sale vulnerabilidad es en páginas web y le ofreces una auditoría también pero la mayoría le ofrece eso y dicen no quiero nada no se quieren gastar un euro entonces es un problema pero se viene se viene siempre lo digo que lo que se viene esto de seguridad o de mantenimiento que antes estaba un poco reacio ya la gente va tomando con conciencia ya la gente tiene la web y ahora le falta lo otro exacto exacto y jorge cuál sería el primer recomendación que le puedes dar a la gente que lo que tiene que hacer cuando arrancan con su web una copia de seguridad una copia de seguridad no pero mira lo que yo hago es montar toda la página y según porque muchas veces puedes trabajar con divi se nos cayó se puede trabajar con divi con elementor con mil cosas entonces lo que yo hacía hace mucho tiempo era oye que voy a trabajar con divi siempre me creo una página o sea un todo con divi y me hago una copia de seguridad lo que pasa es que después cuando la la subía de nuevo o sea cuando montabas a otro sitio lo montabas entonces te venía con la actualización antigua etcétera entonces yo lo que hago es un wordpress limpio y hago la instalación de nuevo todo porque no quiero que haya nada desactualizado aunque después le das un botoncito y lo actualiza pero me gusta hacerlo limpio y sin cosas raras en el código aunque tardas un poquito más pero bueno claro te aseguras que no hay nada por ahí claro exacto yo antes tenía tenía una página o sea yo me instale un una página modelo con los clubes que yo usaba siempre exacto me la bajaba y cuando empezaba una nueva web ponía eso para que me aprecien todos los clubes instalados pero ya no lo hago tampoco lo hago como tú ahora voy a ir a uno y de hecho según la página que sea sea una sencillita una landing page o lo que sea a lo mejor tengo ahí algo preparado con la como como dices con los plugins los actualizo en un momento pero bueno como si son páginas muy sencillas hago eso si es una página que me quiero currar por así decirlo lo hago todo limpio yo creo que me concentro mejor o lo llevo más organizado cuando es nuevo todo claro sé dónde estoy bien exacto o sea desde cero y es interiormente también no solo a nivel web etcétera o sea como que lo ves todo limpio y dice venga voy a empezarlo a y lo voy a empezar desde cero lo voy a montar bien porque ya si hay cosas detrás si ya te falla algo ya empiezas a pensar oye será algo que no está actualizado por la copia de anterior mil cosas por eso yo instalo un wordpress y lo único que me puede pedir es actualizar wordpress eso sí que lo actualizo y ya está ese es el primer consejo como dar que no que no instale ningún tipo de plugin para seguridad sino directamente 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 no porque es que para cada para cada página puedes instalar uno u otro o sea tú cuando haces un proyecto web nunca es el mismo entonces como dice carmila si los planes que siempre usa a lo mejor a uno no lo necesita o sea que tú para el plugin de seguridad siempre usas el mismo o usar varios también no uso pero es que tengo aquí toda la chuleta que cara la vamos a hablar toda aunque es que no me quiero equivocar en los nombres vale el wordpress con el inglés más o menos vale el wordpress el security y también el cómo era este el cómo era el amarillito el items entonces pero vamos es que más usa el primero o sea que porque el wordpress aparte de escaneos y todo de inyecciones de cera lo que tiene la doble autentificación entonces es muy importante que la mayoría yo creo que ni la tiene yo de hecho yo no pues no lo he visto o sea no me he metido yo siempre lo he dicho en el wordpress cuando tienes el código que tienes que irte la aplicación exacto tú cuando te logueas en la página usuario y contraseña te pide un doble check por así decirlo entonces tienes que abrir el móvil y el número que te genera lo mete para acceder pero que eso ya te digo eso yo en el 85 por ciento no lo tengo entonces pero bueno hasta que me ponga y renueve todo por así decirlo así decirlo la verdad es que yo a ver está bien porque sabes que que es más seguro tenerlo pero claro cuando estás con las risas y cuando estás con todo es una data la verdad bueno nosotros queremos hacer siempre también las cosas rápido y es lo que pasa que después vienen los sustos después siempre dice oye me han atacado porque no has hecho el por qué el por qué pero después después viene el por qué pero bueno eso me pasa a mí cada dos por tres porque mi contraseña era uno dos tres cuatro cinco seis exacto yo de hecho mira de hecho yo jugaba a un juego hace mucho tiempo que es el gta el gta bueno lo conocerá muchísima gente pero a un role play por internet entonces era como era gente pero en el juego éramos personas todos no habían bots por así decirlo entonces tuve la maravillosa idea de poner el usuario de un administrador y la contraseña y puse un dos tres cuatro digo bueno va a ser una tontería y accedía y accedía a su cuenta accedía a todo y me ya te digo vamos a era un servidor inglés pero me refiero era en el juego o sea no era dinero real era bueno para el juego sea en plan no estamos hablando del juego es que los que no conocen ese juego a lo mejor se piensan que es dinero real o así los coches en el juego tonterías de hecho lo hice con ese administrador porque me sancionó con un paneo de unos cuantos días dije a éste le tengo que hacer algo y hoy un 234 y eso fue mucho mucho que estoy hablando a lo que hace de 10 años bueno 10 años 8 que ya salía no empezaba a decir aquí hay algo que tengo que aprender ya exacto exacto es que a mí por ejemplo yo también he hecho hacking ético y eso a mí el tema de hacking etcétera a mí me gusta mucho también el no el atacar sino el protegerme por así decirlo de hecho conocí a una persona por internet que me dijo oye mira ha hecho esto en python un lenguaje de programación hecho esto en python tal puedo tirar cualquier cualquier tipo de página web y digo eso es mentira dice la puedo tirar en menos de 10 segundos perro labrador poco mordedor como se dice digo venga dame la prueba o sea me estaba intentando vender ese software a 150 euros al mes para poder tirar todas las páginas que quisiera de la competencia etcétera y le dije no me lo creo entonces le dije una página de prueba muy famosa famosa y digo ya a ver si es verdad y lo hizo y lo vi con uno bueno con un historial que tengo unos programas para ver si está caída etcétera y se cayó en casi todos los países la página no podía acceder ni puedo o sea desde el móvil no podía acceder o sea era era un show de ahí me entró un miedo que esa es valeria de eso de hecho vamos a hablar ya eso está en la lista también sacó me refiero lo lo vemos ahora lo podemos hacer ahora o después me da igual si no y te dejamos de interrumpir si estamos muy curiosos pero la idea es que expliques algo de esto porque si no por eso digo que lo de la ruta del la de la del login la de v la del vp-admin esa vamos a ver con un plugin o sea yo siempre lo hago con plugin lo puedes hacer por código pero no yo lo hago con un plugin de hecho no consume casi nada de memoria entonces me evito meter código y y mira yo uso yo uso otro para que el tema que tiene que tener versión pero por eso no 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 yo yo aquí esto aquí vamos a hablar todo gratuito sí sí por eso creo que es más mismo creo que el doble factor este que está hablando de autentificación que también está en la versión por eso claro siempre voy a lo gratuito ya no sé por qué pero yo siempre voy a lo gratuito pensando en los clientes exacto o sea para mí solo o sea tengo mil cosas para instalar tengo 200 mil cosas y siempre voy a lo gratuito o sea se me olvida se me olvida que el plugin le recomiendas a valeria para hacer esto de pues mira si quieres empezamos con ese de hecho como lo he dicho a germán digo mira voy a voy a ir un poquito más tarde que os pido disculpas porque estaba instalando todo lo estaba instalando todo en local y se me de hecho lo tengo aquí todavía añadiendo los los sitios entonces lo que he hecho es un subdominio de un dominio que tengo inoperativo quieres que compartamos pantalla que damos un segundito me compartís y yo te autorizo un segundito a mí de antonio cazorla dice que en el ipims la doble autodificación está también la versión free a ver la cosa es que si no utilices la icim para lo que es solo para lo que es la doble autodificación yo aconsejo instalar el wordfence el wordfence para usarlo y para no instalar varios varios planes a lo que os digo y lo otro uso un plan pero sí pero vamos si usáis la hacen vamos y está todo eso os aconsejo usarlo ahí o sea con un play en que vaya todo mira un segundito